¡Aguas! 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 ¡Tres! ¡Viva! ¡Viva! Un rayo de sol A una cada mañana Igual que la luna En la madrugada Las cosas no cambian Es la magia del amor Es tan bonito Lo mismo llega y se va Pero cuando despertando Refleja tus ojos benditos Hay noche sin día No hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida? Si el amor no existiría No hay noche sin vida No hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida? Si el amor no existiría Dime qué será en mí Si te vas y me dejas a ti Sobre tu amor que no te harás el corazón Pero no te vayas por favor Pantito saber Tu amor no me pericia en la piel No te haré Me vivir solo ver Mi amor Y así siempre me voy a estar bien Sólo dame Y te daré a lo mejor de ti Disfrutando juntos día y noche No hay lluvia sin vida No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sea la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. Confía en mí, tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo. Confía en mí, y tú verás que gozadera pa' tu corazón. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sea la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sea la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría. No hay lluvia sin agua, que sería la vida, si el amor no existiría.